¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papi! ¡Viva, papi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y María, cómo le gusta, ¿no? ¡Eso sí, María! ¡Eso sí! ¡Viva, papi! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡La lluvia! ¡Yaza,imaan! ¡ saya enczenia de bala emocionaria! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡I подходamos a un bien en ups. ¡Eh, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo lo tenía que matar, pero yo soy mujer diferente En todas palabras, era muy diferente Yo lo tenía que hacer con la justicia No me lo vuelvas a hacer, que se puede intentar Si yo, yo lo dejó a botar De mi banda de pantalón, de mi banda de pantalón De mi banda de pantalón, de mi banda de pantalón De mi banda de pantalón, de mi banda de pantalón De mi banda de pantalón, de mi banda de pantalón De mi banda de pantalón, de mi banda de pantalón De mi banda de pantalón, de mi banda de pantalón De mi banda de pantalón, de mi banda de pantalón De mi banda de pantalón, de mi banda de pantalón De mi banda de pantalón, de mi banda de pantalón De mi banda de pantalón, de mi banda de pantalón De mi banda de pantalón, de mi banda de pantalón ¡Qué corozo! ¿Cómo gozan las chicas, ah? ¡Pero qué lindo! Y con la mano para arriba Y con la mano para arriba Y con la mano para arriba La posición No lo vuelves a hacer En verdad Ahora sí Yo Pero me puedo caer ¡Qué corozo! 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 ¡Eso! ¡Miren tu vallito pa' allá! ¡Tu vallito pa' allá! La Juven Sars, tu orquesta. Celebrando los 15 años de María, 15 añitos. María la del barrio me dice... María la del barrio, ¿no? Ah, es María la del barrio, ¿no? Yo soy de Soraya entonces, me voy a compartir las horas.